bienvenidos yo soy blazer16 en este vídeo les traigo pues para mostrarles las skins de horda salvaje que que dieron en el concurso de horda salvaje mejor dicho que son prácticamente skins para los swarm que se llaman swarm salvajes digamos simplemente es una pintura para el drone imagino que algunos de ustedes ya deben saber de lo que hablo aquí ya los entregaron el día de hoy quizá no a todos si no les ha llegado no se desesperen así que les traigo este vídeo para que ustedes los puedan observar el primero sería el cheetah swarm vamos a seleccionarlo y podemos ver que el traje es naranjita en lugar de negro con manchas con manchas negras pues camuflaje de un cheetah no así como lo pueden ver espero se aprecie bien ese sería el primero dieron tres skins el primero es el cheetah el segundo por alguna razón me dieron dos el segundo es el déjenme buscarlo es que casi no se nota este el leopardo perdón la skin de leopardo de nieve nieve leopardo algo así podemos verlo es exactamente igual al al anterior sólo que pues blanco en lugar de naranja también la parte del de las de los sujetadores que tienen el pecho igual traen blanquito y ahora él el este el que más me ha gustado a mí que es el camuflaje de tigre que es el que más bonito se ve es de comer si es este si es este el tigre pueden observar igualmente naranja pero tiene rayas pues de camuflaje de tigre no siento que éste se ve muy bonito como te los daban este participando en el concurso de horda salvaje que hubo ya a finales del mes anterior creo por completar creo que 200 oleadas de horda en ese modo de juego te daban este las skins estos estas skins y hasta el día de hoy las han entregado casi un mes para entregarlos quien sabe por qué pero bueno ya los dieron les pueden ver no es de gran cosa la verdad pero a mí sí me gusta este este se me ha gustado mucho así que eso sería todo y es simple 6 espero les haya gustado el vídeo adiós